Gracias por ver el video. Un pianista, cantante, ya falleció. Él le dedicó esta canción a Cartagena de Indias, Noches de Cartagena. Creo que se llama Jaime R. Chavaría. Ese R es Jaime Rosindo. Sí, Jaime Rosindo, el segundo nombre. Antioqueño, paisa. Bueno, Noches de Cartagena. Por aquí, por la mayor, nos queda bien. No van a perdonar, estamos aquí entre samarios, aquí, como decimos, samarios en la nevera. Entonces aquí, aquí. Noches de Cartagena Que fascinan Con el suave rumor que tiene el mar Con esa brisa cálida, burbura Toda una serenata tropical Allí es donde quisiera estar contigo Con la luna y la arena, con la luna y la arena y ese mar Y que cuide la brisa con su pelo Y las olas que venga Arrullar, arruñar, 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 noches de Cartagena Tan divina Tan divina Lindo rincón caribe Y colonial Y colonial Y colonial Eso Y románticos en esta tarde Bueno, sigamos hablando un poco Maestro Que nos queda pendiente Entonces su participación le abrió muchas puertas Ese programa Lo vieron mucho a Santa Marta Supongo que Bueno, lo han llamado Han hecho amistades No sé si le ha salido Contratos Presentaciones Cuéntanos Cómo ha sido La voz senior Me ha servido muchísimo Y a muchos compañeros Que estuvimos allí Nos ha servido para poder Digamos Volver a la música Pero ya a nivel de presentaciones He cantado en Cali Sí Claro Estuve cantando en Cali Estuve cantando en Medellín también Estuve cantando en Cartagena En Turbaco Me contrató Me acuerdo Para una fiesta De Turbaco En diciembre El año pasado Estuve allá La alcaldía de allá De Turbaco Me contrató Con pistas Sí, claro Canté con pistas Fíjate que qué bonito Me invitaron a cantarle A un grupo De gente adulta Era la gente De allá Mayores de 60 años Sí Y como estaba reciente Lo de la voz Obviamente ellos se sentían Muy contentos Y para mí era Un placer estar ahí Con un público Tan bonito Como el de gente adulta Mayores de 60 años Mujeres y hombres De Turbaco En un evento En un club de allá Bolívar Sí Entonces eso Le sirvió mucho Le sirvió mucho Ese programa Porque se volvió O sea Reencontrar con la Claro Lo que sí está pendiente Y lo quiero decir aquí Sí, claro Lo que sí está pendiente Y la verdad Y la verdad que yo sí quisiera Algún día Sí Yo siempre lo he dicho Y lo hizo Lo hizo El periodista El que es dueño Del periódico Hoy diario de Magdalena No sé si lo recuerda Hoy diario de Magdalena Sí Ulilo Ulilo Acevedo Silva Que es el dueño de eso Él me ha hecho Ya varias entrevistas En su excelente periódico El informador también A raíz de este programa A raíz del programa De la OE Incluso el propio El propio Ulilo Me invitó A un evento privado Sí Que él tuvo en su casa Y yo lo dije En una entrevista Sí Ahora que vi El Teatro de Santa Marta Oh Que es una exposura Muy bien Yo fíjate que se inauguró Yo dije Yo al Teatro de Santa Marta Voy por algún espectáculo Que valga la pena O no quiere decir Que lo que ha pasado Ha sido No de mi interés Sí Lo que pasa es que Como he estado saliendo Y entrando Yo viajo en cierto sentido Y lo conocí Hace poco El mes en pasado Si no estoy mal El mes de septiembre Renovado Renovado completamente Por primera vez Con la Orquesta Simónica de Colombia Qué espectáculo maravilloso La verdad Quedé enamorado Para los amigos de Colombia Quienes no distinguen Bueno Vayan a la ciudad de Santa Marta Es una ciudad muy turística Muy linda Pequeña Van a la carrera quinta Con calle Entre calles 17 y 16 Ahí queda el majestuoso Teatro Santa Marta Y ahorita renovado Esa es la quinta Es un teatro emblemático De la ciudad O sea Y el corazón Mejor dicho Ubíquense en la catedral En el frente Ahí está el teatro Santa Marta Y es la parte de atrás De la catedral Sí, correcto Sí Ahí lo remodelaron Prácticamente lo volvieron a hacer Vaya Yo he pasado por fuera Pero no he entrado Vale la pena que lo conozcan Es un espectáculo que haya Mi sueño Es cantar en el teatro Santa Marta Vamos a ver si el año entrante se nos da Bueno, entonces es una invitación a los amigos A Mario Directivo Estoy pendiente Manuel, estoy pendiente Ustedes dicen ¿Cuándo canta? Bueno, ¿y cuándo se fue? Entonces, ¿cantar qué? ¿Con quién? No, pero bueno eso Yo había hablado con Álvaro González Y con Mario Mendoza Sí, claro Pero más que todo Para hacer una especie de invitación Un recuerdo Un recuerdo, digamos De los amigos de la época Que cante yo Y yo con tres, cuatro compañeros más Correcto Y cantemos a dúo Hacemos un espectáculo bien bonito Ese es el deseo nuestro De poder reunir Ese tipo Es como un recuerdo Del festival de la canción De Dios Entonces, ¿qué es la invitación? Vamos a hacer la campaña Desde acá Yo puedo llamar aquí Al amigo Álvaro González Que él está en ese medio Él sabe Eso Entonces, supongo Que habrá todavía Algunos vivos De esa época De pronto No se hace un reencuentro Como un Pero no todos Porque país No, pero no todos Escogemos Unos, cuatro Cinco, seis Personas Y cada uno Pues se interpretará Dos En vivo En vivo Con la orquestación No, no, no Entonces Allí está El amigo Gustavo Cuau O está El Salcedo No, no Ah, no William Salcedo Salcedo Dicho que William Salcedo Con un grupo ¿Para quedarme? Claro Ahí tiene No, no Porque esto está bien De Miami No, no El estudio De Santa Marta Sí, yo lo entrevisté Ahora en enero El Mamatoco Eso es mi casa Pero él está bien En Miami Pero William Sí podría ser ese Se llama William Un grupo Y ya con eso Un grupo Para De básicos Y así Guitarra Bajo Y se hace El reencuentro De la música romántica De Samarios Así De la música romántica ы